Sábado de la 17ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 14 del versículo 1 al 12 En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, por eso actúa en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipe Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarla la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento Y por no quedar mal con los invitados ordenó que se la diera Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja Y se la entregaron a la joven y ella se lo llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo Lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El relato de la decapitación del Bautista Retrospectivamente como recuerdo inquietante Suscitado por hechos recientes Un Juan vuelto a la vida cabe a la fantasía popular Y en la mala conciencia de Herodes Mateo abrevia el relato de Marcos Conservando lo esencial Los elementos suficientes para construir un drama Pasión y venganza Miedo y complacencia Danza fatal y una vida humana Servida en bandeja En un banquete La muerte del Bautista es historia, aura, de leyenda Si la misión de Juan está vinculada a la de Jesús Su muerte violenta y su sepultura Pueden prefigurar la de Jesús A Jesús le espera el mismo destino que su precursor Fue en el Bautista El relato de la muerte violenta de Juan Bautista Es un paradigma de lo que estamos viendo y sufriendo a diario Aquí quedan patente las cualidades patéticas del poder político-religioso Ya que lo político y lo religioso se apoyan muchas veces mutuamente Ese poder está asociado Primero, a una muerte asesina Segundo, a la corrupción moral Tercero, al miedo Un individuo corrupto que puede matar a quien le conviene Y que toma sus decisiones por intereses pasionales Y por miedos irracionales Es el mayor peligro que puede amenazar a un pueblo A una nación, a todos A cada uno de los ciudadanos La figura de Juan Bautista nos dice lo siguiente Primero, no se calla ante la corrupción del poder Y segundo, paga con su vida la libertad Del que denuncia el despotismo Juan Bautista es también paradigma De los miles y millones de criaturas inocentes Que sufren las consecuencias del despotismo del poder La figura del Bautista es reacia y admirable En su coherencia, en la lucidez de su predicación y de sus denuncias También en eso es precursor de Jesús Es valiente y comprometido Dice la verdad aunque desagrade Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Figura también de tantos cristianos que han muerto víctima De la intolerancia por el testimonio que daban contra situaciones inaguantables Los profetas auténticos suelen terminar mal Jesús nos dijo que debíamos ser luz y sal, fermento en este mundo O sea, profetas Profetas son los que interpretan y viven las realidades de este mundo Desde la perspectiva de Dios Por eso muchas veces tienen que denunciar El desacuerdo entre lo que debería ser y lo que es Entre lo que Dios quiere y lo que los intereses Determinadas personas o grupos pretenden Los abusos del poder ocurrieron antiguamente Y siguen ocurriendo en nuestros días En la antigüedad, el poder corrupto y criminal Estaba concentrado en el soberano de cada país Y ejercía su despotismo sobre sus propios súbditos En la actualidad, debido a la economía global Al comercio global, al poder de Beto Que las grandes potencias tienen sobre la ONU Y al poder que ejercen las organizaciones internacionales Como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional O la Organización Internacional de Comercio, etc Controladas por los grandes de la política y del capital El poder corrupto de la muerte y el miedo Dirigen y gestionan un mundo en el que cada día Mueren de hambre y miseria Casi 100.000 personas Y sabemos que este poder sigue matando A los profetas que denuncian Hoy millones de personas son ejecutadas en todo el mundo El martirio de Juan Bautista sigue presente ante nosotros Y lo peor de todo es que el genocidio sigue adelante Porque quienes vivimos bien nos callamos Nos cruzamos de brazos Y pensamos que nada se puede hacer Lo cual es mentira Podemos gritar y protestar Podemos ser más honrados Y debemos ser siempre buenas personas Un cristiano deberá estar dispuesto a todo Ya anunció Jesús a los suyos Que los llevarían a los tribunales Que los perseguirían Que los matarían como a Él Y sin embargo vale la pena ser coherentes Y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo Empezando por nuestro propio ambiente Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones